El monologuista Nacho.g de Rivas Bacia Madrid se alzaba con el primer premio de la primera batalla nacional de monólogos impulsada por el grupo Scout Quimera y celebrada este pasado sábado en el Teatro Cervantes de Campo de Criptana. De esta manera y durante cerca de dos horas, los cinco participantes, el increíble hombre Brocheta de Torrejón de Ardoz, Jack Davis de Valencia, Nacho.g de Rivas Bacia Madrid, el cuponero de Leganés y Jorge Domínguez de Toledo pusieron a prueba sus capacidades ante un público entregado que llenó el Cervantes. Así, tras sus actuaciones, el jurado, formado por miembros del grupo Scout Las Peñas de Carnaval, las Chirigotas y un representante del Ayuntamiento, fallaba a favor de Nacho.g como vencedor de esta primera batalla nacional de monólogos. Una iniciativa organizada por el grupo Scout Quimera para recaudar fondos de cara a su participación el próximo mes de mayo en el Certamen Federal de la Canción Scout, que se celebrará en Valencia. En esta línea y tras la foto de familia, la organización agradecía la colaboración de todas las personas e instituciones que habían hecho posible la celebración de esta primera batalla nacional de monólogos. Gracias. 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 Gracias.